Oh, ah, no puedo explicarme lo que me pasó Solo sé que de aquí subió y la vi, y la vi Su cara que era tan bonita, sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar, era mi chica angélica Oh, ah, esa linda chica yo la quiero ver Entregarle todo mi querer, ¿dónde está? ¿dónde está? Su cara que era tan bonita, sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar, era mi chica angélica Y todo porque te quiero, negro Oh, ah, no puedo explicarme lo que me pasó Solo sé que de aquí subió y la vi, y la vi Su cara que era tan bonita Sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar, era mi chica angélica Oh, ah, esa linda chica yo la quiero ver Entregarle todo mi querer, ¿dónde está? ¿dónde está? Su cara que era tan bonita, sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar, era mi chica angélica Oh, ah, esa linda chica yo la quiero ver Entregarle todo mi querer, ¿dónde está? ¿dónde está? Su cara que era tan bonita